Con 10 jugadores, 0-2 en el descanso, todo el mundo pensaba que seguramente era un funeral, ¿no? Porque lo parecía, la radio lo decía, adiós al tren europeo, no me lo puedo creer, lamentaban otros, otra vez no, el sabor amargo de la derrota. La tarde languidecía y todo parecía muy negro. Pero eso lo parecía, quizá fue una señal en el cielo, un avión rociblanco rasgando el azul, o una petición de socorro desde la hierba. Pero el calderón empezó a calentar motores. A ondear sus colores, a pedir más, a decir aquí se pierde pero muriendo a lo grande. Se olía el gol, botaba el calderón y entonces, solo entonces, empezaron los milagros. Cuando la petición valora el esfuerzo que hace el equipo, pues al final caminamos todos juntos. Es la magia del calderón, la de los que no se rinden, los que quieren encarnar unos valores. Los valores de los que disfrutan de la locura, románticos enamorados de la vida, muchos currantes que no siempre festejan, gente con un sentido especial de las cosas. Un escenario como no hay otro en España, una caldera que arde como pocas, de la que en noches así uno nunca puede despedirse. Un escenario como no hay otro en España.